Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy tenemos algo especial para mostrarles Vamos a estar plantando unos árboles Utilizando el método de arena de white Les vamos a ir mostrando como pueden hacerlos Es el método que utilizamos para plantar todos nuestros frutales A diferencia del método tradicional y eso El pozo por ahí es un poquito más de trabajo Es un poco más grande, como van a ir viendo ahora Pero los resultados son muy buenos Ya en el video anterior les habíamos mostrado un arbolito Que tenía dos años de plantado Es más, tiene un año y once meses Y ya está recontra cargado de duraznos Ahora en un ratito nos vamos a acercar y se los voy a mostrar nuevamente En primer lugar vamos a empezar a ver cómo planificar y cómo hacer el pozo Bueno, acá es donde vamos a plantar el árbol Lo primero que hemos hecho es empezar a hacer el pozo Por ahí no parece tan grande en la cámara Pero tiene 90 centímetros de diámetro Y tenemos que llegar a los 90 centímetros de profundidad La primer capa que hemos estado sacando la estamos reservando acá al costado Es la que vamos a utilizar nuevamente cuando estemos plantando el árbol Para rellenar una de las capas Ya estamos con el pozo un poco más avanzado Tenemos nuestra tierra, la capa de arriba Que es la tierra buena que vamos a reutilizar Podemos ver que la tierra que vamos sacando de más abajo Es más parecida a una brosa Es la que no utilizamos Y el pozo ya está bastante profundo Calculo que unos centímetros más y vamos a estar llegando Ahora en un ratito les vamos a mostrar Me voy a parar adentro y les voy a mostrar Para que tenga una referencia del tamaño un poco mejor Bueno, acá estamos a punto de plantar nuestro árbol Antes que nada quiero volver a mostrarles lo que hicimos Tenemos nuestro pozo 90 centímetros de profundidad 90 centímetros de ancho Para armar las diferentes capas van a necesitar Un pedazo de tubo de PVC O pueden ser dos o tres botellas O puede ser una lata dada vuelta O cualquier cosa La idea es armar una pequeña cámara Que ahora van a ver que mantenga aire, oxígeno En el fondo del pozo Necesitamos la tierra que sacamos de la parte de arriba Algo de piedras de arroyo Y acá tenemos una montañita de tierra buena Que es la mejor tierra que tenemos preparada acá Y esto que es un compost que hemos empezado hace poquito Que todavía está en proceso de descomposición Pero ya está listo para utilizar Lo primero que vamos a hacer es mezclar la tierra con el compost Que esto van a formar las primeras dos capas del pozo Vamos a intentar mezclarla lo mejor posible Así queda bien parejo Vamos a colocar la ancha Es un trabajito No es lo mismo que hacer un pozo Y tirar el árbol Pero vamos a hacer Un buen seguimiento Para que vean La diferencia en el crecimiento Y si son árboles que dan fruta Van a tener fruta mucho más rápido Para el consumo Y árboles mucho más saludables Bueno El resto de los materiales Tenemos Harina de hueso Acá tenemos Que vamos a utilizar un poquito de Humus de lombriz Que también lo hacemos acá Y Nuestro arbolito Así que vamos a empezar Antes que nada Tenemos que utilizar el tubo de PVC Lo vamos a meter para que sea más fácil Lo vamos a poner en el fondo del pozo Y vamos a utilizar Dos piedras O dos ladrillos Para tapar Para que no se llene de tierra enseguida Ahí No sé si querés Firmarlo bien Y a continuación Vamos a empezar a Rellenarlo Con Esta tierra buena Que tenemos acá Me faltó mezclarlo un poquito Así que Vamos a terminar Bueno La idea es llenarla con cuidado Con esto Con esto Vamos a llenar Un tercio del pozo Bueno Una vez que tenemos Lleno el primer tercio Lo que vamos a hacer Es asegurarnos que quede bien compacto Para que después el árbol no se hunda No baje Así que nos vamos a asegurar De formar Bien el fondo Recuerden que es muy importante Las diferentes capas A medida que las vayamos armando Estas diferentes capas Acá dentro de la tierra Van a formar un pequeño campo eléctrico Un pequeño campo magnético El cual le va a ayudar mucho A las plantas A que puedan absorber los minerales Además de que le estamos poniendo Una nutrición bien completa Para el árbol Después del primer De la primer capa Vamos a poner una capa de piedras Vamos a Intentar de cubrir Todo el fondo Lo más parejo posible Estas son piedras de arroyo Que sacamos de un arroyito Que está por acá cerca Bueno Ahí está más o menos cubierto Esa sería la segunda capa Nuestro segundo tercio Tercer capa Va a ser la tierra que sacamos Del principio Que era la de más arriba De la erudita Que era el fondo El fondo Cuatro Con el fondo Que era el fondo Que era el fondo Quiero comer En velar Un ave Nuevamente terminamos esta capa, vamos a apisonarla bien Si ustedes no hacen esto, al ser un pozo tan grande, el árbol se les va a bajar unos 15 o 20 centímetros, así que es muy importante que quede bien, especialmente con árboles que tienen el injerto, no queremos que eso después se baje y quede bajo tierra, así que bueno, ahí tenemos la segunda capa, nos queda la última capa, acá teníamos la tierra buena más el compost, le vamos a agregar la harina de hueso Un poco de humus de lombriz, y esta que tenemos le vamos a agregar un poco más, así va a ser una tierra muy buena para que pueda crecer ahí el arboní Bueno, ahora sí Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, nos quedamos un poquito cortos, ahora vamos a preparar un poco más, pero lo mismo, acá, vamos a volver a apisonar y ya tendríamos que estar prácticamente al nivel Ahora sí, ya terminamos de llenar lo que nos había faltado un poco de tierra, tenemos acá nuestro arbolito, lo vamos a preparar, hay veces que cuesta un poco sacarlo Si se puede, me gusta guardar la maceta porque por ahí la utilizo para plantar alguna otra cosa o empezarla, si cuesta mucho, a veces hay que cortarla, vamos a probar un poquito más, me parece que va a salir Bueno, como vemos un arbolito bastante saludable, tiene una buena cantidad de raíces, las raíces están un poco apelotonadas, vamos a intentar de abrirlas un poco Tenía muchas raíces, estoy dando con la parte de atrás con una palita chiquita o con algo por ahí para no romperlo todo Si plantamos el árbol y tiene muchas raíces y las dejamos así, lo más probable es que no empiecen a salir y uno está, lo que necesitamos es que el árbol pueda salir, puedan abrirse las raíces y empezar a buscar los nutrientes en todos lados De paso, cuanto más raíz tenga, más fácil va a hacer que no se deshidrate, que pueda alcanzar nutrientes que están más lejos, el agua y todo eso Está bastante más compacto de lo que pensaba, no me han tocado muchos árboles así Pero bueno, ahí ya lo tenemos casi listo Si no, también pueden agarrar, sumergirlo en agua, sacarle un poco de la tierra, eso les va a ayudar a abrirlo Ahí ya lo tenemos bastante abierto Lo que estoy intentando es principalmente abrirlo desde abajo Porque lo que vamos a hacer ahora, al meterla en el pequeño hoyito que hicimos, es anclarla a una piedra Vamos a poner una piedra y vamos a hacer que el árbol quede apoyado arriba de la piedra con las raíces alrededor Esto va a ayudar a que enseguida estas raíces que van a empezar a crecer van a abrazar la piedra, se va a anclar y nuestro arbolito va a estar mucho más firme, más rápido Con el tiempo esa piedra también se va a ir descomponiendo, va a ir liberando minerales que el árbol va a poder utilizar Lo otro importante es que cuando lo plantemos, nos fijemos la altura Las raíces que están acá están más o menos a la misma altura Este pozo entero, a pesar de que yo lo fui apisonando y apretando, igual va a ceder, este arbolito va a bajar unos 4 o 5 centímetros Así que lo voy a plantar un poquito más alto que el suelo alrededor Vamos a rellenar Vamos a seguir apisonando bien Especialmente alrededor del arbolito Bueno, y ahora, para terminar y para nuestra última capa Tenemos diferentes opciones, depende de lo que ustedes tengan en el lugar Pueden utilizar corteza de árboles, pueden usar chips de madera que es lo que nosotros vamos a utilizar Pueden utilizar piedra, pero la idea es cubrir el suelo para protegerlo Protegerlo del rayo del sol, protegerlo de que el agua no lo lave, no se lo lleve Nosotros vamos a agregarle acá los chips Una capa media gruesita Nosotros utilizamos esto, pueden utilizar hojas Yo prefiero esto antes que las piedras, porque esto le va a seguir agregando nutrición al árbol Se va a ir descomponiendo con el tiempo Y son más nutrientes que el arbolito va a tener Además, este material funciona muy bien para conservar la humedad Que, bueno, nuestra zona no es tanto el problema de tener falta de agua Pero no tenemos tiempo de estar regando los árboles todos los días Ni todo el tiempo como nos gustaría Entonces de esta forma va a quedar mucho más protegido Y ahora sí, para terminar Por lo menos unos 20 litros de agua Si pueden un ratito más, dejarle la manguera 5 o 10 minutos Asegurarse de que se moje bien Nosotros le vamos a agregar por lo menos otros 2 baldes más ahora Pero con eso tendríamos terminado esto Nos quedan 3 arbolitos más para plantar Así que tenemos una pequeña sorpresa Lo que vamos a hacer es plantar otro más con este mismo método Si ustedes ven atrás ya tenemos algunos arbolitos grandes Estos que están acá estamos reemplazándolos La idea es que estos logren alcanzar a los de atrás Pero también vamos a plantar uno directamente en la tierra Sin hacer nada de este proceso Y les vamos a ir mostrando cómo van avanzando estos 3 arbolitos que plantamos Bueno, ya terminamos de plantar los arbolitos Ahí se pueden ver los 3 que terminamos de plantar Ahí está el primero, el segundo, el tercero Bueno, este último que tenemos acá Este es el que plantamos con el método normal Se puede ver que igual le agregamos compost No es que no queramos que crezca Queremos que crezca Le hemos puesto compo, le pusimos harina de hueso Lo preparamos como plantaría alguien Un arbolito normal Con ganas de que crezca Pero lo vamos a tener de comparación A la misma vez tenemos en este pequeño bosquecito de liquidámbar Algunos árboles más gruesos como este Pueden apreciar que ya está bastante más grueso Estos árboles estaban en la propiedad cuando la compramos Así que no sé exactamente cuánto tienen Pero calculo que deben tener por lo menos unos 5 a 7 años Así que vamos a utilizar también para comparar con árboles que ya están desde antes Y ver si los arbolitos que plantamos con el método de arena de white lo alcanzan De todas maneras, para que vean Este entonces es el que plantamos con el método normal Tiene mi altura Elegimos el más lindo también como para que ustedes puedan darse cuenta De que no es que estamos queriendo hacer trampa ni demostrar que este método es mejor Este es el primero que ustedes vieron como lo plantamos Es un poquito más chiquitito Es el que vamos a utilizar plantado con el método de arena de white Y este también es más bajito inclusive todavía Plantado con el mismo método Con la idea de que podamos ir comparando Ir viendo cómo van creciendo Aparte de eso, bueno, acá atrás Ustedes pueden ver que hay varios arbolitos más Ya tenemos nuestras colmenas En algún momento también vamos a hablar de eso Y yo les había dicho que este método No solamente lo utilizo para plantar estos árboles Sino que también lo utilizo para plantar los árboles frutales Les había comentado que en un video anterior Ya les había mostrado un arbolito que tiene dos años Así que para que vean por qué les digo que es tan bueno este método Les voy a mostrar ahora un arbolito que tiene dos años de plantado Es un duraznero, acá estamos Si ven, es un árbol aparentemente chiquito Pero en dos años ha logrado bastante Nos acercamos un poco a las ramas Y pueden ver lo cargada que están Un duraznito al lado del otro Y así están todas las ramas Perdón el viento y todo eso Pero bueno, miren lo cargado que está Por eso les digo que plantar con este método A veces es una inversión Y se nota la diferencia Así que los invito a que lo prueben A que nos sigan A que sigan viendo Nosotros cada 3, 6 meses Cuando notemos alguna diferencia Se las vamos a ir mostrando y actualizando el video Saludos Gracias por ver el video